¡Wow! ¡Mate a uno! ¡Oh! ¡Mate a uno! La Fal. Esta arma que ustedes tienen aquí. ¿Qué les puedo decir? Esta arma ha sido buena. Ahora, es extremadamente difícil de usar y por eso es que no se usa. Los tiros en la cabeza te derriten, pero estas armas de disparos sencillos simplemente no son meta por el momento. Estas partidas con Fal fueron buenas y van a ver el poder de ellas, pero sinceramente no creo que las vuelva a usar. En un buen tiempo. Tengo una oven dobrada. Tranquilo, yo me encargo. Ya gané. No tengo balas. Hay una arriba, una arriba. Subiendo. Está trackeado. Estoy subiendo. Está muerto el pana. Muerto también. Está ganado. Muerto también. Mami. Por ahí. No. ¿Quién te invitó? Tiene que estar como una vida, señor. Tiene que estar como una vida, en verdad. Y ya. Tengo dos personas al frente. Sí, 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 sí. Diablo. Ok. 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 Fal. Mi humedad. Sí, sí, sí. Qué partida. No. 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 La Fal todavía mata tan rápido. No te gusta usar a Fal. Uhhh. Hace sentido. Hace sentido, jefe. Han nerfeado todas las demás ARs del juego. Han nerfeado todas las demás ARs. Así que la Fal, es mucho mejor de lo que era antes. Porque, indirectamente. indirectamente bofearon esta arma, nerfeando todas las demás armas. Me dijo gringo señor. ¡Respeta! Soy de tu propia raza. ¿Dónde tú estás mirando señor? Ok, ok. Gracias. Tengo una aquí afuera. Quedan demasiadas personas. Necesito por acá. Tengo gente conmigo. Tengo gente abajo. Tengo un par de gente abajo. ¡No, no, no! ¡No te separe! ¡No te separe! Mira la cantidad de gente que queda. Quedan un montón de equipos todavía. Baja, mira cómo me emociona. Ahí se va para la espalda. Gente de arriba y abajo. ¿Qué le podemos meter a esta gente? Tengo una zona. Estamos bien, estamos bien. Vamos a tratar de subir. ¡Suan, suan, suan, suan conmigo! ¡No! 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 ¡No no! ¡No, no! ¡No! 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 cuídos! ¡No! ¡No! ¡La zona! ¡No! ¿Por qué no se pelean entre ellos? ¡Ah! ¡Son de mi equipo! ¡Ay! ¡Yo perdí! ¡No se extingue! ¡No se extingue! ¡Ah! ¡Wow! ¡Mate a uno! ¡Oh! ¡Mate a vos! ¡No! ¡Was! ¡Bamamamamamamamamamonamamamam! Desde acá arriba Espera. Presión. Va a haber señalado. Sí. En prisión está todo el servidor. Y en el barco también. Y acá.. Aquí en Verla hay un servidor entero también. ¿Se metieron en el rotito? Yo creo que hay un tipo aquí Lo escuché Gracias ¿Dónde están en el rotito? ¿Qué ellos hacen? ¡Espera, hombre! ¡Ella! 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 ¡Ella está arriba! ¡Cada, la tormenta! Ok, estamos ¡Sube! 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 Oh, ok, ¿dónde? Ah, está aquí, está aquí Oh, GG La win con la fall